Con una participación de aproximadamente 200 productores de la zona, Copeagri RL realizó este viernes un día de campo, y es que específicamente se trataba de hacer algunas demostraciones de los procesos obtenidos en variedades de café resistentes a la roya y otros productos. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Este viernes 10 de junio, en el Beneficio Ecológico de Copeagri RL, en la ceniza en Pérez de León, se brindaron una serie de charlas técnicas a los caficultores. Donde se expusieron las buenas prácticas en el campo. Se trataron temas como las parcelas demostrativas, efectos de la materia prima en la calidad de la exportación y nutrición minerales del café. La intención era brindarle al productor opciones importantes para mejorar el trabajo en el campo. Información muy importante para ser aplicada en el campo. Hoy tenemos una estación en donde estamos compartiendo los resultados obtenidos en nuestras parcelas experimentales de la ceniza. Proyecto a cargo de don Edgar Méndez, del ingeniero Edgar Méndez. Y esta información, estos resultados ya probados en el campo, pues nos podrán, le pueden permitir al productor mejorar sin duda lo que estamos haciendo, las prácticas que estamos teniendo. Y con esto, pues, hacer más sostenible la actividad. Estos convivios que hacemos nosotros son muy importantes para compartir con el productor. Más en estos tiempos de que los precios están muy bajos, entonces nosotros como productores de café, pues a veces nos sentimos desmotivados, pues es bueno venir y compartir aquí con el asociado productor. Esto es un proyecto, digamos que nosotros desde el año 2012, hace ya cuatro años, un proyecto de investigación, un proyecto de investigación en parcelas. Aquí tenemos muchísimas variedades de café y tenemos como unas 15 hectáreas de café como experimento para ver resultados. Entonces, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que tenemos, nos reunimos hoy aquí para ver los resultados que han obtenido esas variedades? A la actividad asistieron unos 200 productores de diferentes comunidades y esta es la cuarta ocasión en que se realiza. Encontramos aquí, como lo dijiste, con aproximadamente 200 productores transmitiendo indicadores que hemos desarrollado, que hemos validado en este proceso de investigación. Los productores afirman que estas son oportunidades importantes para mejorar el trabajo que tienen. Aquí a recibir muchos consejos y a saber muchas cosas que uno no las analiza bien y entonces aquí las aprende. ¿Son importantes entonces? Claro que sí. Es muy importante porque aquí compartiendo con algunas personalidades que han estudiado el sistema de la tierra y de las plantas, entonces nosotros venimos a recuperar algunos datos de los ingenieros y creo que es la única forma de salir adelante uniéndonos todos y compartiendo ideas y compartiendo, haciendo nuevas amistades, conociendo. Estamos sobresaliendo con alguna variedad de estas, entonces es importante. Esta actividad esperan seguirla replicando año con año precisamente en esta finca ubicada en la ceniza en Pérez Celedón. Regreso al estudio con más información.